Y vámonos nuevamente Con Pauvo Fuentes Hasta Paloma, suñado Por Chapulhuacán Ahora los tíos de fama hidaliense A Zafatearle bonito Hola Irre Hernández Hasta Pucuico Diego Vájate el sabroso Y el saludo Para el ingeniero Sergio Y para mi compa don Antonín A en Guatepango Y nos vamos Hasta Zacatecas compadre La Sierra de Guanajuato y Querétaro Y San Luis no se olvida Y esto es Producciones ESG Y el saludo Vamos a Zapopan Jalisco Compa Mauri Kenji Compa Agustín Villena Rayas Hasta Jalisco Y claro que si Y claro que si gente bonita Seguimos, seguimos adelante Para todos ustedes Esta linda noche Trio de elegancia musical Y suénale, suénale compadre Para toda la raza de San Felipe Erizatlán Ahora la raza de Huicutla Tamazuchale Y a la raza de Chapo Guajanito Y a Red Plebes Nos vamos Hasta Nicolás Flores Jacala Y hasta Cardoval Pariente No que no Nos vamos Hasta luego Hasta la raza de San Bartolo La raza de Tenango De Doria Ánimo pues Ahora Federico San Agustín Arriba la ventana Ahora Manuel Ahora Chico Ánimo Oriel Ahí estamos Y hasta Casas Dejas Tolibán Querétaro Nos vamos Hasta Chichapala Por Huayacocotla Veracruz La raza de Tenango